Yo, a lo largo de mi estadía acá en el colegio, he participado de varias actividades, como son el Grupo Scout, la Sociedad de Debate y la Academia de Pensadores, entre otras. Partiendo por el Grupo Scout, es una actividad que me ha permitido a mí desarrollar habilidades de convivencia con los demás y responsabilidades que tal vez no salen otras actividades. A más del contacto con la naturaleza y el tema de la espiritualidad, que se vive dentro del Grupo Scout, yo creo que es algo muy único y que es súper valorable en el tema del desarrollo integral de cada uno. Dentro de la Sociedad de Debate, también he podido desarrollar el tema de la habilidad de la reflexión, del diálogo, del poder expresar mi idea y poder defenderla. Con la convicción de que son mis ideas y no las de otros, las que estoy defendiendo, un poco el tema de la valoración propia que uno tiene, de sus principios y de lo que es. Y también eso va muy unido con el tema de la Academia de Pensadores, donde ahí desarrollamos mucho el tema de la reflexión, en torno a la filosofía principalmente, y a diversos temas que están alrededor nuestro, pero que muchas veces nosotros no vemos lo profundo que son. Y que dentro de esa Academia, nosotros hemos podido también abondar en esos temas y ir desarrollándolos y aplicándolos en nuestra vida diaria. Es un poco eso. También a lo largo, especialmente en la enseñanza media, he participado en las actividades que el Centro de Alumnos especialmente nos ha brindado, como son misiones, actividades de acción solidaria como los cafés solidarios, o tantas otras que son incontables, pero que también esas actividades me motivaron a mí a presentarme como presidente, lo que es una gran responsabilidad, que conlleva un gran trabajo, pero estoy seguro de que con las ganas que tengo y con el equipo que tenemos atrás, vamos a hacer grandes cosas. Ojalá que todo esto, esta motivación que se vive en las diferentes actividades, también se aplique, digamos, en las actividades transprogramáticas como medio para desarrollarse integralmente como persona, que en este colegio es uno de los objetivos primordiales. Así que, eso.